¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack, espero que estén pasando una maravilla y estamos en un episodio más de Super Meat Boy. Bueno, ya había pasado el segundo mundo, pero se grabó mal, así que lo voy a volver a pasar. Así, vamos a tratar de que vaya bien porque, adiós. Se desfasó todo, se grabó mal el video y todo. Pero bueno, vamos otra vez en el hospital. Mira, como ven, para que no nos digan que, ah, le estoy mintiendo, no, ya lo había pasado, pero bueno. Vamos, vamos, bien. Mierda. Sí, justamente igual, igual así iba. Bien, voy a tratar de tardarme menos esta vez, ya que en el otro me tarde un poquito más. Bueno, si sigo así no creo que me tarde menos, ¿eh? Pero bueno. Ah, lo malo que la capturadora me ha estado dando problemas desde que instale el nuevo mundo. Bueno, sí instalo, pero bueno. De modo. De modo, de modo, de modo. Me encanta la cancetita de este mendigo mundo. Ah, pues vamos a hacerlo a la antigua. Bien. Mierda. Casi, casi, casi solo. Bueno, un poquito más. Mierda. Ah. Bien. Bien. Casi. Todo por, este, ¿cómo se dice? Por. Ah. Dudar. Dudar es esa la palabra. O sea, por dudar de que se podía. Es que tienes que pegarte en la pared del otro lado, pero es un poco complicado, ¿eh? El asunto. Así. Ya. Bien. Grada. Espero que esta vez se grabe bien. Mierda. Bueno, si no me mata, me muero bien. Todo me, todo me, todo me estaría mejor. Ah. No, nada que a veces no brinco. Bien. Bien. Y ahí está. Grada otra vez. Espero que esta vez se grabe bien. Digo audio, loco. Ay, Dios. Mal, mal, mal. Bien. Ahí está. Tan sencillo como eso. Si es que. Ay, Dios. No tanto. Pero bueno. Podemos, podemos. Bien. Ay, Dios. Si lo hago bien, estaría mejor, amigos. No estaremos matando. Bien. Y ahí está. Bien, Grada. Excelente. Vamos perfectamente. Bien. Bien. Y ahí está. Ahí ya nomás pasamos. Así. Bueno, hay otra forma de pasarlo. Si me matan, lo disfrutaré. Pero bueno, no fue caso. Así que, bien. Las dos. Excelente. Vamos, 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 vamos. Bien. Aquí está. Un poco, un poco mañana. La cosa, bien. Bien, gradual. De nuevo. Y aquí ya se empieza a completar la cosa. Porque aparecen esas cositas rojas. Que me caen mal. Porque un golpe y te matan. Exacto, así. Exacto, así. Así, era un ejemplo, era un ejemplo para que vieran como de malas son. No para que me mataran. Ay, Dios. Me harta cuando no puedo brincar. Y ahí empiezan a salir, no me había dado cuenta. Vamos. Vamos. Bien. Bien. Grado A. Y aquí está un poco más complicado. Está oscuro todo. Pero, espero poder acordarme. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Bien. Así no. Así no. El chiste es hacer que... Es que abajo hay, este... ¿Cómo se llaman agujas? Así que no puedo irme por abajo. Pero, aquí sí. Ah, Dios. Casi, 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 casi. Poco falta, poco falta. Tranquilos, tranquilos. Sí podemos pasar. Hubiera brincado una vez todo. Completo, pero, bueno. Ya, ya, ya. De los errores se aprende. Este juego es el chai y error. Así que, vamos. Vamos. Ahí. Y... Bien. Ahí está. Bien. Grado A. Bien, este es más o menos como el otro. Así. Bien. Ah. Y aquí. El chiste es ir aquí. ¿Qué rayos con eso? ¿Se bubbió ahí? Eso jamás me había pasado. ¿Qué rayos? Ah, es uno de los otros mundos, pero nunca me había pasado. ¿Qué rayos? Bien. Bien. Mierda. Ya, pero... Ni modo. Pero bueno, este ya lo pasamos. Eso está bien. ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No, no era así. ¿Qué? ¿Qué rayos? que asco todo por distraerme con el otro bueno ahí no se tienen que ir tan arriba porque les pasa eso o eso no en serio en serio que mal hondo que mal hondo me había gustado más el otro que había hecho no manches en serio ahhh y bueno ahora si ahora si no 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 llegas no como puede ser que este me este costando no 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 bien ya aquí no esta tan complicado hay una warp zone pero no la vamos a agarrar espero que esta vez se agrave bien porque ya me esta arrastrando y aquí se lo esperamos bien bien estos monitos como me hartan vamos de nuevo vamos podemos bien hay una para agarrar la bandita de aca del lado que esta allá arriba pero no es necesario eh si no quieres agarrar las banditas prácticamente uff mierda bien tenemos que elevarnos mierda no se como le hice pero no me gusto mierda no se como le hice pero no me gusto bien y nos dejamos caer ahí ay dios ahhh bueno agarrada por lo menos aquí como era ah ya tenemos que esperar aquí esta espacio y una warp zone bien bien y aquí hay lasers eso nos complica un poco mas la vida pero hay problema vamos 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 bien 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 ahi me tardé lo malo cuando no brinca ahi podía haber llegado hasta arriba pero por cuestiones de que no pude no se pudo mal me dan 14 segundos me tardé un segundo mas y aquí también solo por andar manqueandole ahí y vamos 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 bien creo que no fue graduada pero no importa bien bien excelente ahora aquí ah ya me acordé puedes pasar por acá bien bien ah dios ahora brincas para acá bien bien y llegas excelente y ya creo que vamos con el jefe bien creo que si con chat el de Aiza bueno de aquí sacaron al de Aiza pequeño chat oh pobre bandita bien y aquí todo se va a ir al de Aiza pero lo reconozca y aquí todo se va a ir al de Aiza bien ahí está bien ahí está chat y es el jefe de esta zona así que vamos 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 ahora tenemos que esperar a que todo suba ay dios ahí casi me me podía haber matado todo sube 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 es que generalmente uno se tarda más pero pero bueno por qué rayos no sube todo sube me diga cosa ya te ya agarre ya agarre la llave no me digas que sea no me digas que sea no lo se cubrió o algo chat ya agarre la llave ya agarre la llave ah ya por fin por fin por fin es que si mueres es otra vez hacer todo bien aquí es un poco más rápido oh no oh no no te vas a morir no yo no me había muerto la vez pasada así que esta vez tampoco bien 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 lo logramos y ahí pobre chat y hay una animación así que discútenla supongo bien oh pobre chat aunque no entiendo ehh el porqué el fuego el fuego fue muy lento la el sol le hace daño quien sabe pero bueno queda como más o menos el chat que conocemos en Isaac jajaja que hay otra animación ll... y bueno chat quiere besitos Jajaja Paz Vamos ya Esla en paz, que tiene que rescatar a su bella dama Ah pobrecha Ya, murió Bien Bueno, chatán, estándose muriendo, quiere beso Jajaja Fíjense que Nysak no me agrada, pero aquí sí, es bastante tierno El otro no Y bueno, mundos de luz Ahí te viene Y terminamos el hospital por segunda vez, otra vez Y lo que sigue es este La fábrica de sal Ajá, fábrica de sal Así que bueno amigos, espero les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jake, no olviden like, compartir, suscribirse, tipo de cosillas Si es que les gustó Deben compartir con sus amigos Tengo las redes sociales abajo Bueno, en la caja de comentarios Y bueno, que estén de amarilla amigos, ayúdenme a crecer Yo los ayudaré a divertirse Así que, adiós Teo Cabeos 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 Gracias por ver el video.